Hola gente bonita de YouTube, el día de hoy les traigo un remedio sencillo para los mareos y a mí me ha funcionado, ya sea en camión o en algún lugar donde se mareen o se sientan así es chupar medio limón, su sabor sin sal ni nada, así es tan fuerte que contrarresta el deseo de querer vomitar o el mareo eso es todo por hoy en este micro vídeo